En el canal Irchín, el nombre Irchín viene de la irrigadora Chimbote, antiguamente concebida como tal. Este es el canal Irchín que trae las aguas de la Bocatón Malahuaca, creo que gran cantidad de alumnos han visitado en el siglo pasado la Bocatón Malahuaca. Entonces, este canal está concebido para llevar 30 metros cúbicos. Si ustedes ven, las aguas que están en este momento observando, son partidas en este punto. El agua directo es la continuación del agua para la zona de Peña-Casma, o sea, lo que es la continuación del proyecto Chineca. Y aguas abajo, estamos hablando del canal Carlon Lee, o Carlon Ley, como dirían. El canal Carlon Lee existe hace muchos años, pero aquí ha sido mejorado producto de una falla que lo vamos a explicar cuando bajemos. Allá usted tiene un sistema de estaje que es manual. Y tenemos, repito, en este momento trabajando con caudales bajos. Probablemente se trabaja con caudales bajos porque es una de las formas de mejorar la cobranza de la institución. O sea, yo le bajo el agua, por lo tanto tengo la obligación de pagar el servicio. Yo pienso que eso debe ser porque normalmente trabajo con mucho más cantidad. Y ustedes pueden guiarse por la huella de agua, miren. La huella de agua está claramente mostrando que hay tranquilamente ahí, de repente hasta 60 centímetros más de altura de agua normal. Entonces, este es el agua que nos llega a Nuevo Chimbote para irrigar o para, digamos, usar en nuestras casas. Entonces, cuando a ustedes le dicen que hay mantenimiento en el canal, por lo tanto no tenemos agua en la semana, es porque este canal se está limpiando. Este canal se está limpiando y como se limpia, por lo tanto, como el agua llega directamente hacia las fosas, pues quedamos sin agua. ¿De acuerdo? Entonces, tomen una foto más. ¿Vinero, cómo se ven en este canal? ¿Irchin? ¿Sí? ¿Cuál? Sí, el barro que trae el agua, el agua, el salón penal de las paredes. Tomen fotos para... Bájenlo y se tiene tomado una foto.